Música Ya nos estamos yendo a Estambul, Turquía Bueno, la idea era mostrarles que las escaleras mecánicas se movían cuando uno se posaba en ellas pero lamentablemente los sensores ya me detectaron y nada, ya está moviéndose como si no, así que no tiene ni una gracia Nos encontramos en Estambul, en Turquía, no sabemos hablar, carajo Yo me sé Galatasaray, Besiktas y Fatmagul, en unos juegos Gary Mendel, un chileno Y nada, vamos a intentar tomar el metro para ir a tomar un bus turístico, a ver cómo nos va No cachamos nada de dinero, nada a la aventura Somos los turistas chiros, acá en Estambul, Turquía Estambul es una ciudad importante en Turquía Se ubica en Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bosphoron La ciudad antigua refleja las influencias culturales de los distintos imperios que gobernaron la región La plaza Taksin es una plaza situada en Beloglu, en la parte europea de Estambul, Turquía que además da nombre a una zona turística y de ocia conocida por sus restaurantes, tiendas y hoteles Es considerada el centro neurálgico de Estambul moderno y alberga la estación central de la red del metro de Estambul Tuve la suerte de encontrarme con una feria artesanal y disfrutar de toda la vida que representa esta feria Donde podrás encontrar la multiculturalidad que representa Estambul La verdadera frontera del mundo Donde se dividen dos ideologías, muchas culturas y dos continentes Nos encontramos ya en el centro de Estambul Hace un frío, pero de esos que duelen hasta los huesos No entendemos nada, pero lo estamos pasando súper requete bien Una feria maravillosa aquí en la plaza Taksin Square Tienen que venir a visitarla y los componentes también maravillosos Dicen que hay unas cafeterías Vamos a ver si acusamos a conocerla y tomar un rico café Que viene súper bien con la música de Fatma Gul Es increíble la vista que conseguirás hacia el río Vodforo Y podrás divisar las mezquitas solo de un lado de este ¿Chocotus? Sí, todo ¿Cuánto? 8 liras Dondurmalı irmik helvası Muchas gracias ¿Gala Tosaray, Fenerbahçe? No, no, mis fans Fenerbahçe Ah, ok Me gusta Fenerbahçe Sin duda uno de los atractivos de Estambul y de Turquía son sus delicateses, sus dulces y sus comidas Que podrás encontrar en todas las calles aledañas, en restaurantes y locales, los cuales tienen precios bastante accesibles para el turismo En el metro me llamó mucho la atención que militares revisaban bolsos de manera aleatoria para evitar posibles atentados Bueno amigos ya nos despedimos, nos vamos ahora rápidamente a Grecia Como dato te recomiendo que investigues donde queda la estación de metro que para justo en el puente cruza el río Vodforo Donde podrás percibir la división de culturas de occidente y oriente Sin duda Estambul es una ciudad histórica que no puedes dejar de anotar en tu agenda de viaje Visítalos y recuerda que acá se usa la lira turca y que deberás aprender turco o por lo menos árabe o bueno el idioma que se te ocurra Los estudantes duro y la ver folklore de Biblioteca Gracias por ver el video.